La Surface Laptop Go 2 ya está en México y lo mejor, ya la tengo aquí. Ya estoy probando esta Surface Laptop Go 2 en México y la verdad es una joya. Tiene muchas ventajas y pese a su tamaño promete mucho rendimiento. Pero antes de mostrarte más de este equipo, te invito a dejarme un comentario, darle like a este video, suscribirte a mi canal y si se puede, pues dame un super gracias con el icono de corazón con signo de dólares pesos para que así puedas seguir creando contenido para ti. Esta es la Surface Laptop Go 2, una computadora pensada para quienes siempre están en movimiento y necesitan un equipo portátil. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque pesa poco más de un kilogramo, así que realmente pues no pesa nada. Aunado a esta ligereza, su batería promete durar 13.5 horas y está habilitada para carga rápida debido a un cargador de 39 watts incluido. Hablemos ahora de su corazón y cerebro, pues en su interior cuenta con un procesador Intel Core i5 de 4 núcleos y de onceava generación, así que puedes editar videos cortos, realizar actividades de ofimática y consumir contenido durante mucho tiempo y donde lo desees. Su pantalla de 12.4 pulgadas es táctil, su relación de aspecto es 3 a 2. Quizá esto en lo personal no me gusta, pues me laten más las pantallas wide, pero reconozco que esta es una buena opción porque podrás organizar más información y más ventanas. Para las videollamadas tiene una cámara HD y micrófonos duales de estudio. Obviamente trabaja con Windows 11 y como parte de sus características de seguridad, se desbloquea con su lector de huellas ubicado en el botón de encendido. Y bueno, los fanáticos de Microsoft dan un golpe sobre la mesa y aseguran que su experiencia de desplazamiento es 30% mejor que con una MacBook Air. Así que tengo que probarla y ya les daré mis comentarios. ¿Dónde comprar la Surface Laptop Go 2 en México? Bueno, la Surface Laptop Go 2 se encuentra disponible a través de distribuidores autorizados en México, como Amazon, Costco, Liverpool, Office Depot, Sanborn, Sears y Walmart. ¿Cuánto cuesta la Surface Laptop Go 2? Puedes encontrar la Surface Laptop Go 2 por un precio de $18,599 pesos. Para consumidores y para empresas está disponible con socios autorizados desde $18,690 pesos, con la opción de garantía extendida. La estaré probando durante las próximas dos semanas, así que si tienes alguna duda sobre este u otro gadget, no dejes de escribirla en los comentarios. Yo soy Luis Gigi y bueno, aquí como siempre, continuamos.